Durante el 2020, la Universidad Nacional de Colombia continuó con el proceso de construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034. Adaptándose rápidamente a la nueva realidad de la crisis del COVID-19, las nueve sedes de la universidad en el país adelantaron sus mesas de trabajo para desarrollar los 10 objetivos estratégicos del plan, permitiendo establecer escenarios y trayectorias particulares de las regiones en las que tiene impacto la universidad. Tras consolidar los resultados de las mesas de sede, se realizó un análisis integrado y cualitativo de la información que permitió establecer cuatro macro direccionadores del futuro de la universidad a 2034. Proyección territorial, modelo de formación integral inclusivo y de cobertura responsable. Investigación intertransdisciplinar orientada a problemáticos nacionales y modelo de gobierno y gestión administrativa ágil, flexible y participativo. Además, en un ejercicio inédito de planeación prospectiva desde las sedes, se identificaron posibles núcleos de gestión en torno a lo académico, la investigación, la innovación, la extensión, el liderazgo y las alianzas, entre otros asuntos estratégicos. Estos macro direccionadores y núcleos de gestión guiarán el proceso en la fase siguiente. Encuentros intercedes, en la que se adoptarán decisiones para la formulación de la primera propuesta del plan estratégico institucional. Esta primera propuesta del plan se estudiará luego en los claustros y las colegiaturas, para que juntos consolidemos nuestro plan estratégico institucional 2034. A pesar de las dificultades, hemos seguido adelante 699 participantes internos y 248 participantes externos en mesas de trabajo, 102 ideadores y 272 ideas innovadoras a través de la plataforma Unal Innova, y más de 3.200 aportes a través de encuentros y encuestas, confirman que el Play 2034 sí lo construimos entre todos. No olvides visitar la página unalinovaplay2034.unal.edu.co para conocer los avances y resultados de este proceso. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.